Sonríe y se sana. Estamos creados para el movimiento. Desde nuestro desarrollo embrionario estamos en una continuada efervescencia y dinámica. El ser humano logra andar en su primer año de vida. Esto le otorga libertad de movimiento y el desplazamiento. Es su primera función motora coordinada. Vamos a hacer una ejercicio completa. Paso lateral y coordinación de brazos. Paso lateral, a la vuelta, brazos abiertos. Paso lateral, a la vuelta, brazos delante. Paso lateral y a la vuelta, brazos arriba. Podemos cerrar o abrir la palma de la mano. Si tenemos pesas, podemos trabajarlo con pesas. Yo voy a coger unas pesas. Paso lateral, a la vuelta, brazos abiertos. Cambiamos de sentido y esto nos puede hacer perder. Paso lateral, brazos delante. Paso lateral y brazos arriba. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspiramos hondo y continuamos. Paso lateral, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Combinamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos los brazos, dejamos las pesas. Inspiramos hondo. Una vez más. Colabora con tu salud.